Música Samuel Fonseca para servirte es una producción muy bonita donde uno tiene muchísimas satisfacciones y este pues ya actualmente ya tenemos aproximadamente ya vamos a decir 11 años ya 100% en lo que es la docencia y es como te menciono, uno va aprendiendo cada día más y más sobre todo con los diferentes alumnos que uno tiene en su momento. Así es, bueno lo que sucede es que, ahora sí que desde que yo estaba en la universidad, nos llamó la atención esto de la docencia ya que nosotros empezamos en el curso propedéutico allá de la Universidad de Guanajuato y yo así que fue un gusto y sí, por algún tiempo lo estuvimos vamos así combinando con lo que es el área profesional porque antes trabajamos en el área de la industria y dábamos unas pocas clases más que nada por el gusto nada más que empieza la industria a bajar un poquito entonces decidimos meternos a algo que nos gustaba y ahora estamos al 100% en eso de la docencia y como te menciono, pues ha sido muchas satisfacciones las que hemos tenido bueno, fue en el nivel en el propedéutico de la Universidad de Guanajuato ahí estuvimos dando las primeras clases y en algunos preparatorios también ahí de la Universidad de Guanajuato fueron las primeras que estuvimos dando ya posteriormente fue en el CONALEP donde entramos ahí a dar también unas clases en el CECITEC también de aquí y en algunas escuelas también particulares que ha sido como el Liceo Cervantino la escuela como recuerdo la que es de la Universidad de México de la UNAM no recuerdo ahorita San Ángel creo San Ángel también por ahí estuvimos dando clases y pues actualmente ahorita estamos aquí en la preparatoria bueno, pues mira una de las que me ha dado una satisfacción ha sido de una señorita que ya actualmente ya está trabajando y principalmente para el Día del Maestro haz de cuenta que en cuanto la tuvimos en clases muy muy inteligente la señorita pues eso así que nos lleva a un pequeño detalle y hasta ahorita ya después aproximadamente 6, 7 años que ella ya salió aún se sigue acordando de uno y son de las satisfacciones que tú dices que bueno que aún te recuerdan y son detalles que no se te olvidan y esta gente como te menciono ya terminó su universidad y actualmente ya está ya está trabajando ya con un detallito y se acuerda de casi que de sus maestros es algo que te deja satisfecho de que hiciste una buena labor en esos momentos los retos pues ahorita es el actual todo eso con los cambios de la reforma entonces es un reto donde viene un cambio un cambio fuerte y pues principalmente es estarse preparando y estar constantemente estudiando para enfrentar lo que se viene ya que hay que estar actualizado en toda la información que nos está mencionando y lógicamente las pruebas que vamos a estar pues es a las que vamos a realizar que se nos van a proponer esos son ahorita el mayor reto este cambio que se viene actualmente bueno pues principalmente los docentes que ahora sí que esta carrera hay que agarrarla pues de corazón porque debe ser con gusto porque muchas veces se va hacia la parte económica y no funciona es una parte donde tiene que estar el corazón y aparte lógicamente el nivel económico pero principalmente el corazón y el gusto por dar una enseñanza a los jóvenes y para los jóvenes pues principalmente que se preparen más porque ahorita en nuestro médico les espera va a ser unos grandes retos y si ellos por sí mismos no buscan la autopreparación se les va a dificultar entonces sí es este ese sería el principal consejo que se preparen que sean constantes y que nunca pues dejen de luchar por sus sueños que están ahí por lograr ellos bueno pues así que un saludo y un abrazo a todos mis compañeros docentes que se la pasen muy bien en este día que es así que hay que festejarlo y festejarlo con alegría y y y y y